Mi nombre es Alejandra González y pues mi vida fue muy difícil. Yo vengo de una familia donde mi padre era muy duro, muy difícil. Se tenía que hacer lo que él quería, era alcohólico, golpeaba a mi madre. Nosotros como hijos no teníamos ni voz ni voto, era lo que él decía, como tenía que ser. De hecho, él no podía yo fallar en nada porque eran regaños. Me llegó a golpear con la hebilla del cinturón y nadie se podía meter a defenderme porque era muy difícil, era muy difícil y era lo que él decía. Mi madre tampoco nos podía defender porque pues el temor que ella le tenía. Me tocaba ver a mi madre golpeada, pues muchas veces con sangre, la cara hinchada, pero ella no hacía nada y yo lo guardaba. Yo llegó un momento en que enfrenté a mi padre, pero pues se me voltearon todas las cosas porque yo no tuve el apoyo de mi madre en ningún momento. En una de las fiestas de mi padre, de las reuniones que se hacían, pues yo fui tocada, tocada por una persona y pues es algo muy fuerte, muy feo, pero no sabe uno qué hacer. Pero cuando yo lo quise hablar, pues mi familia no me creyó, no, 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 pues no. Me tacharon de mentirosa y yo aún así veía como mi padre le hablaba a esa persona como si su gran amigo. Y yo decía, es que no puede ser, no puede él quedar mejor con su amigo que conmigo. Yo tenía ansiedad, me mordía las uñas, yo comía, comía mucho, comía mucho, pero pues era la burla de mi mismo padre porque decía, ya no le des de comer a esa niña porque se va a poner, nadie la va a querer, nadie la va a aguantar. Y mis uñas me decía, te van a salir hongos. Yo tenía que correr cada semana con él a que me cortara las uñas. Volteaba a ver a mi madre y no había apoyo, volteaba a ver a mi padre y sentía yo ese rechazo hacia él por haberme dejado, por haberle creído a otra persona y no a mí. Entonces, pues es cuando yo pienso buscar una salida, quitarme la vida. Yo veía, sí lo pensé así, me aviento de un puente, ya no llego a casa, si me pierdo, si me atropellan o que me tomo. Yo llego al Templo de los Milagros y empiezo a escuchar del Espíritu Santo, que da paz, da tranquilidad, alegría a las personas. Yo escucho hablar del ayuno de Daniel y veo esa oportunidad para recibir el Espíritu Santo. Entonces, yo me entrego totalmente en ese ayuno. Yo tuve que renunciar al orgullo, al rencor, al odio, a todo ese resentimiento que yo sentía hacia mi padre, hacia mi madre, porque yo pensaba que ellos me habían destruido la vida. Y los perdoné y dejé todo, todo ese rencor, me entregué a Dios, dejé, pues ahora sí que las cosas que, la mentira, dejé muchas cosas que a mí me estaban impidiendo recibir el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se derramó en mí, fue una alegría, fue una paz, que yo no entendía qué pasaba y decía, ¿qué es esto? ¿Qué tranquilidad? ¿Qué alegría? Yo sonreía, yo me sentía diferente, yo sentía que tenía algo, algo, ¿sí? Pero fue una paz tan grande que creo que hasta el caminar me daba una paz, una tranquilidad. Hoy en día no tengo más ansiedad, no tengo más depresión, la verdad no tengo esa ansiedad de comer. Mi papá dejó el alcohol, se acabaron las agresiones, yo me llevo muy bien con ellos, yo no, no hay una cuestión que yo tenga sobre de mí, algún odio, algún coraje, nada, nada. Yo los veo con amor, los veo con cariño. ¿Por qué? Porque realmente Dios, Dios entró, entró en nuestras vidas y Él fue el que hizo todo esto. Realmente, pues solo todo se lo debo al Espíritu Santo. Realmente, pues solo todo se lo debo al Espíritu Santo.